El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, culpó a los trabajadores del campo de ser el foco de los contagios en el estado y recalcó que eran principalmente agricultores latinos quienes estaban esparciendo el COVID-19 en la Florida. Ahora nos acompaña Antonio Tobar, director ejecutivo de la Asociación Campesina en la Florida. Bienvenido, señor Tobar, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por tenerme en tu programa, Vanessa, y muchas gracias por este tiempo que me ofrecen. Gracias. Primero que todo, quería saber su reacción a las palabras del gobernador. Creo que el gobernador está errado, está equivocado. Los trabajadores agrícolas se expusieron en algún lugar. Él está viendo a la zona rural como si estuviera aislada de la zona urbana y eso realmente no es así. No son burbujas aisladas la zona rural y la zona urbana. Está sugiriendo que los trabajadores agrícolas son menos importantes que el resto de la población. Ellos están llevando nuestra comida a nuestra mesa. Y no solo eso, sino también están trayendo muchos recursos a la Florida. ¿El Estado les dio algún tipo de ayuda, acceso a pruebas, mascarillas, algo? He de reconocer que sí. Ahora hay muchas más mascarillas en los campos y se están empezando a hacer pruebas en las zonas rurales. Pero es muy poco, es muy tardío y no se han... Principalmente creo que lo que falló es tratar de hacer más educación y prevención. Tengo entendido que hay ciertos trabajadores que se han contagiado y sin embargo han ido a los cultivos. Y sus empleadores les dicen que vayan por miedo a perder las cosechas. Hay versiones que dicen que los trabajadores han recibido las órdenes de que aunque ellos salgan positivos, pueden ir a trabajar si son asintomáticos. O hay otros que ocultan su sintomatología para poder ir a trabajar. El problema de la agricultura y del sistema alimentario en los Estados Unidos es que se ha vuelto muy eficiente, pero es muy débil. Cuando hay alguna rotura en su proceso, entonces no hay producción y hay pérdida para todos. Entonces la prevención ha sido un factor que ha sido abandonado por parte del gobierno. Bueno, pues le agradezco mucho por su tiempo. Muchísimas gracias por su trabajo, señor Tobar. No, al contrario, muchas gracias por estar aquí y nos estamos viendo. Gracias por ver el video.